Voy a nombrar todito en uno. Tenemos que tener en cuenta la región nasal, en la parte media. La región labiana, la región mentoniana, ¿ya? Debemos tener en cuenta la región maceterina o macetero, el músculo macetero. Y la región que se encuentra entre el macetero y las labiales y la nasal, la región geniana, ¿ya? ¿Ya? Esos son los más principales. Luego, debemos tener en cuenta el sexto que les dije, es la región parotidia, que está relacionada con la glándula parotidia. Nada más así, ¿ya? Hablaremos primero de la región nasal. Con respecto a esa región nasal, más que todo tiene cuatro límites. Superior, inferior, lateral. Los laterales son lateral izquierdo, lateral derecho. Pues les dije cuatro límites, ¿ya? Debemos tener en cuenta que la región superior está relacionada, más que todo, con el límite inferior de la región superciliar. Una línea vertical, horizontal o transversal, como le quieran decir, de un límite inferior de la ciliar al otro límite inferior de la ciliar. Eso sería el límite superior de esa región. El límite inferior lo vamos a tener, más que todo, aquí está cortadito, genial. Aquí lo vamos a ver, cuando vengan todos a ver, lo vamos a ver, es el surco nasolabial, ¿ya? Aquí están viendo, esito, es el surco nasolabial, ¿ya? Y al límite lateral, vamos a tener más que todo, relacionado por el surco nasogeniana. ¿Por qué se lo dice nasogeniana? Porque les dije, esta es la región geniana, la región nasal. Por ende, esto va a ser el surco nasogeniana, ¿ya? Eso sería con respecto a esta región. Con respecto a la región labial, debemos tener en cuenta el límite superior, inferior y lateral. Aquí es un poco más entendido. El límite superior, el surco nasolabial. El límite inferior, el surco mentolabial. ¿Por qué mentolabial? Este es el surco mentolabial, porque estamos dividiendo el mentón con el labio inferior. Y el surco lateral, o más que todo esto lo va a decir, el límite lateral, va a ser unos 10 milímetros lateral a la comisura labial. ¿Ya? Un poco de aquí, desde la comisura labial podemos tocar o contar 10 milímetros y vamos a tener una línea vertical. Eso va a ser su límite lateral, ¿está bien? De este lado, de izquierda y de derecha. Ahora, también se lo puede decir aquí el surco labiogeniana. Sí, también se lo puede involucrar. Por si se dan cuenta, cuando chodea sus lágrimas no viene directamente a su boca. Puedes decir que se viene a esta parte. Ya está bien, así se está entendido. Luego tengo que tener en cuenta la región geniana. La región geniana, es que mentoniana, más que todo vamos a involucrarnos cuatro límites iguales. ¿Ya? Tenemos un límite inferior, está seleccionado con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Genial. Límite superior, el surco nasomentoniano. Nasomentoniana. Límite superior. No, no, labiomentoniano. Está bien, labiomentoniano. Y el límite lateral es una línea vertical del surco labiogeniana. Línea vertical. Aquí no está cortadito este surco. ¿Para qué? Para que lo hagan en forma de su estudio, sea más genuina. ¿No ven? Para eso no lo han cortado. Pero ya les decía, su límite lateral. ¿No ven? Es desde el surco nasolabial, ¿qué decir? La biogeniana verticalmente. La biogeniana verticalmente. Ese es su límite lateral. Diferentes límites. Límite posterior, el borde posterior de la rama mandibular. Límite anterior, el borde anterior del músculo macetero. Límite inferior, el ángulo o borde inferior del ángulo de la mandíbula. Y límite superior, el borde inferior del ángulo de la pofisigomática. Solamente es este cuadradito. En forma cuadradito es la región macetera. ¿Está bien? Ahora, la quinta región que les dije es la región geniana. La región geniana va a tener, es un poco más complicado tal vez esto. ¿Ya? Va a tener un límite superior que es más que todo el borde inferior de la cavidad orbitaria. También va a tener el borde anterior del músculo macetero. ¿Ya? El borde anterior de la región parotidia. Eso sería su límite posterior. Su límite inferior, vamos a tener el borde inferior de la mandíbula. ¿Ya? Su límite anterior, el borde, o más que todo, ¿qué se le diría? El surco genio... Labio geniana. El surco labio geniana. El límite lateral. Pero si se dan cuenta, su límite anterior está en tres segmentos. La región mentoniana, la región labial y la región nasa. Está relacionado con los tres, su límite anterior. ¿Ya? Eso sería todo con respecto a las regiones de la cara. ¿Ya? ¿Con esto tienen preguntas dudas? No. ¿Ya? Gracias.